Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, no la oigo. ¿Cómo que no me oye? Con los gritos que yo pego. Pues le oigo muy poco. Bueno, dígame, ¿qué? Que dígame usted, las casillas. ¿Cómo? Dígame usted, ¿cuál es su nombre? Ya lo he dicho, ¿cuál era mi nombre? ¿Otra vez? ¡Ay, que estamos en directo! Estamos en directo, ya he dicho mi nombre, ya lo he dicho, ¿y qué pasa? Pues que si no me lo dice yo no sé cómo se llama. Pues Maruja Martínez me llamo. Maruja, estupendo, Maruja, no le voy a preguntarle dónde me llama porque me va a volver a decir que ya lo ha dicho, así que cuando quiera, primera casilla, Maruja. ¿Cómo, cómo? Que primera casilla cuando quiera, Maruja. ¿La primera casilla? Sí. Es que ahí no están diciendo mi nombre, es otra la que ha entrado. No, no, es usted, es usted. Ah, sí, ya, sí. Sí. Venga, Maruja, vamos. Sí, sí, el B5, el B5. B de bote 5. Sí, B5. B de bote 5. B5. ¡Ay, calavera! ¿La calavera otra vez? ¿Otra vez no? Es la primera vez que sale. Maruja, le quedan todavía dos casillas, tranquilícete. Vale, el... El B5, el B5. No, pero yo no he dicho... Pero está hablando otra. Está hablando usted, Maruja. Maruja. Sí, sí, estoy aquí. Es usted la que está jugando. No, está hablando otra mujer. A mí no me... Maruja, es que no se reconoce que es usted. Sí, no, pues no me reconozco, pero es otra. No, 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 ¿qué es usted? Ah, ¿estoy hablando yo? Claro. Vale, pues... Sí, sí, el C5. El C5. La C5. Vamos allá. Eso, está hablando otra mujer. Maruja, ¿qué no se reconoce que es usted? Sí, estoy hablando yo, te lo estoy diciendo. ¡20 euros! Maruja. Qué lío. Que usted juega por el teléfono. Si me juega por la tele, sabe qué pasa. Sí, pero está hablando otra mujer. No, escúcheme un segundo. Me escucha un segundo, por favor. Entonces, ¿y cómo es que yo digo esto y a mí no me dice nada? ¿Cómo que no le dice nada? No. Maruja. Sí, sí, dime. Usted juega por el teléfono. Sí, yo estoy aquí en un teléfono, claro. Porque la tele lleva un retraso. Me está pensando que la tele lleva un retraso. Pero está hablando otra mujer y... Dime a mí, Dime a mí. Maruja. Maruja. Sí, sí, soy yo, dime. Sí, ya sé que no estoy. Qué lío. Sí, Maruja. Sí, va. Sí. Usted está viendo la tele. Y en la tele hay un retraso. Sí, sí, sí. No le conteste usted la tele. Contéstele al teléfono, ¿vale? Pero hay otra mujer que está hablando y dice que es ella. Y así no nos entendemos. Los 20 euros son suyos, Maruja. Maruja, va, venga. ¿Ya digo el número? Sí, sí. Sí. Sí, que sí que lo diga. Maruja. Vale, vale. Qué barbaridad. Vale. ¡Ay! Venga, vamos allá. Venga, va. Va, Dina. Maruja, va. Venga, el número. Maruja, soy yo. Voy a decirte el número. La C es 6. Maruja, estoy hablándote. La C es 5. La C es 5. La C es 5. Que ya está abierta. La C es 5. Va, dime. Que ya está abierta. Sí, vale. Claro, dígame una que no esté abierta. Estoy diciendo el número yo. Estoy diciendo el número. Pero esta chica a mí no me dice nada. La que está ahí. ¿Qué quiere que le diga? Estoy diciendo el número, la C es 5 y a mí no. Y si por otra mujer que ya es Maruja también. ¿Cómo nos entendemos? A ver. Qué lío. Maruja, estoy aquí en medio de la tele. Míreme usted. Míreme a la tele, Maruja. Sí, pues estoy diciendo, estoy diciendo el número. El C es 5, la C es 5. Que está abierta, que no se la puedo abrir. ¿Cómo, cómo? ¡Ay, que está abierta! La C es 5, estoy diciendo. La C es 5. Me quito el micro y me voy, ¿eh? Maruja, mire usted a la tele, por favor. A la tele, por favor. Vale, te estoy diciendo, te estoy diciendo el número, la B es 6. Estoy notada, la B es 6. La B es 6, estoy diciendo. Pero si no hay 6, Maruja, ¿qué es 6? Le abro, Maruja. Sí, sí, no te oigo casi. ¿Cómo que no me oye? Ahora no me oye. Estoy mirando la tele. Estoy mirando, sí, pero esa mujer que se calle, porque ella no es Maruja, ¿soy yo? Está hablando esa mujer y mira, no nos entendemos. A ver, a ver, la Maruja que se mete por el medio, que se calle, ¿eh? Por favor. Maruja. Sí, dime. La del teléfono. Estoy viendo el teléfono, tengo... Estoy, estoy en el teléfono, estoy. ¿Está usted en el teléfono, Maruja? Que está muy bien ahí en el teléfono. Que desde el teléfono no me tiene que jugar. Es algo que tiene que hacer es callar, que ella es Maruja. ¡Ay, que me cuse! Maruja, se dio, dígame... Esa mujer dice que se llama Maruja. ¿Cómo nos entendemos? Si usted no me atiende, no nos entendemos. Maruja. Maruja. Sí, yo tengo un teléfono, sí, lo tengo en la mano, el teléfono. ¿Qué barbaridad? Sí, sí. Maruja. Sí, sí. Maruja. Usted, Ana, me caza el teléfono. A ver, a la chica que hay con una camiseta lila, hágale usted caso. Una mujer está hablando y dice que me calle porque ella es Maruja, ¿sí? Que cómo nos entendemos. ¿Qué le ha dicho usted eso? Maruja, que usted tiene que... ¡Guarde usted tirante un segundo! Lo que tiene que hacer esa mujer es callarse, si no, no nos entenderemos. Así no podemos concluir. Desde luego que si esa mujer no se calla, no nos entendemos, Maruja. ¿Yo qué opino igual que usted? Y es que el problema es que usted son las dos Marujas. Claro, yo soy, pero es que se pone esa mujer y dice que se llama Maruja. ¿Qué pasa? Pues por lo menos que se calle y que concluce luego. Maruja. Sí, sí, dime, dime. Maruja, usted es Maruja, solo hay una Maruja y usted que se está confundiendo con su voz, que la escucha con retraso en la tele. Ya me ha escuchado. Yo creo que ya está bien, ya lo ha entendido. No, la que se tiene que callar es ella, que a ella no la han llamado. No, solo hay que estar discutiendo sola. Ya está. Maruja, está usted discutiendo consigo misma. Yo soy Maruja, sí. Otra vez, qué barbaridad, oye, en mi vida, ¿eh? Sí, 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 vale. Ea, pues Maruja, juegue usted y la otra, que no le hagamos caso a la otra. Usted dígame una letra y un número. Claro, la otra que no le hagamos caso a la otra y me cojas a mí. Yo le cojo a usted, pero dígame una letra y un número. No, porque la mujer no se calla. Da igual, no le hacemos caso. Dígame usted una letra y un número. Dígame, dígame una letra y un número Esto no puede ser, eso no puede ser Porque esa mujer no se calla y mira Y esta pues no, no, no me coja a mí los números Ya está Si yo le cojo los números que usted quiera Si es que le queda nada más que una letra y un número Y me estoy volviendo loca Si llevo 10 minutos para que me diga una letra y un número ¿Le digo yo el número? Sí, usted, dígamelo Vale, la C5 La C5 Otra vez Vamos a ver La C5 Que la C5 está abierta Maruja, la C5 está abierta ya Dígame usted la que quiera, la que le dé la gana Pero que no sea ni la B5 ni la C5, ¿vale? Por favor Mira, pues dice que la otra que le diga un número Entonces, ¿qué hacemos? No, que es usted quien me lo tiene que decir ¡Ay, que me muero! ¡Por Dios! A ver Del 1 al 5, dígame un número Maruja, la del teléfono Sí, sí Del 1 al 5, dígame usted un número Del 1 al 5 La A5, la A5 ¡Ay, me lo ha dicho! La A5 Me está paracorriendo Wessi, por Dios, por lo que me quieras ¡Calavera! La llamada María... El 5, el 5 El 5, la del teléfono, el 5 ¡Ale, calavera, Ale, ves! ¡Ya nos termina de jugar! Maruja Es que no se da cuenta que es ella, que está hablando de ella Sí, está hablando la otra A ver, cuando termine ella, pues hablaré yo No me lo puedo creer Que en un programa en directo, Maruja, me esté volviendo usted a mí loca De aquí me veo yo en internet Maruja Sí, sí Es que mire que me estoy poniendo hasta colorada ¿Cómo? Maruja, me estoy poniendo hasta colorada, por favor Pero es que esa mujer está pidiendo un número también, ¿cómo? Esa mujer que usted escucha en la tele es usted, pero con retraso Yo pido un número, pero a mí no me lo coge ¿Yo qué tengo que hacer? Pero que es usted la que ha hecho la jugada Estoy aquí perdiendo más de media hora, mira, pasando de nada Pero está perdiendo hasta media hora Pero qué barbaridad, en mi vida me han puesto así de nerviosa, Maruja O sea, yo tengo a la calavera que se muere de la risa Y en redacción se están muriendo de la risa Pero yo es que a mí las mismas me dan un infarto a mí aquí en directo, hombre Maruja Pues ya digo Aditi, no hay esta Aditi, velo al 5 Maruja Que no le sienta a usted mal Mira, cuando usted vea que le he colgado Se dará cuenta de que en televisión La letra P y el número 5 A ver, la P que encima ni está Maruja, con todo mi respeto Porque me estoy poniendo nerviosa Me estoy poniendo nerviosa Y usted está perdiendo el tiempo cuando hemos terminado de jugar Tengo muchos concursantes para jugar Porque es un programa en directo Mira, el urno es Y usted no me deja hablar Qué barbaridad, mi vida Cuando una persona le está hablando Usted tiene que escuchar un segundo, por favor Vamos a ver Maruja, atiéndame Con todo mi respeto le voy a colgar el teléfono No por nada Porque me ha encantado Y me lo pasa estupendamente jugando con usted Es porque hay mucha gente para jugar Y usted no se da cuenta De que es la misma persona Usted da el teléfono Que la que está escuchando por la tele Lo único que hay un retraso ¿De acuerdo, Maruja? Maruja, atiéndame Con todo mi respeto le voy a colgar el teléfono Y no por nada Porque me ha encantado Y me lo pasa estupendamente jugando con usted Maruja, ¿me entiende? Es porque hay mucha gente para jugar Y usted no se da cuenta De que es la misma persona Usted da el teléfono No, no, no Soy la misma persona Esa persona que habla es otra Ella no soy yo Es otra ¡Sea en mi vida! ¡Qué barbaridad! De acuerdo, no De acuerdo es la otra Que no tiene por qué haber hablado Porque a mí me están diciendo aquí Que lo diga yo Que es usted, señora Ya está A ver si es que aquí dan la entrada a dos Yo tengo un teléfono aquí No van a entrar a la entrada a dos Esa persona que está hablando No soy yo O sea Usted es la persona que está hablando Por la tele, Maruja No me lo discuta Que se lo Vamos Que le doy mi vida yo a ello Que sí Que es usted la misma persona Usted diga ¿Cómo se llama su marido? Maruja Maruja Pero si estoy diga ante el número Y ella no es acá Maruja Sí, sí ¿Cómo se llama su marido? Dime, dime ¿Cómo se llama su marido? Sí Que ¿Cómo se llama su marido? ¿Que cómo me llamo yo? ¿Su marido? Pues Me llamo Maruja Martínez Ferri Me llamo Sí, Maruja Maruja Martínez, ¿qué más? Maruja, sí, dime Martínez, ¿qué más? Dime Que dime, sí, estoy aquí Estoy al teléfono Yo no tengo Soy soltera Soy soltera No tengo marido Que soy el que Ferri 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 ¿Ve cómo es usted La de la tele? Martínez Ferri Maruja Martínez Ferri Maruja Martínez Ferri Me llamo Que sí, ya lo sé Se llama José Martínez Ferri Y mi hermano Se llama José Martínez Ferri Maruja Martínez Ferri Sí, la soy yo, sí Ya verá como la de la tele Se llama igual que usted Para que vea usted que es la misma Sí, sí Maruja Sí, que te estoy escuchando Mira, pues ¿Ha visto usted como sigue la misma? Bueno, ¿puedo decir un número o no? Pues sí, hemos terminado de jugar Bueno, ¿puedo decir el número o qué pasa? Maruja, escúchame al teléfono Maruja Sí ¿Ve usted como es la misma? El número El UE ¿Cómo que es la UE? Le cuelgo Mira, le cuelgo, le cuelgo No, lo siento, lo siento Mil perdones Discúlpeme usted Pero le cuelgo el teléfono Porque tengo mucha gente para jugar Y solo nos quedan 10 minutos Sí Lo siento Te estoy escuchando Mucho de eso, Maruja Encantada Te estoy escuchando ahora Le quiero, Maruja Te quiero Adiós, Maruja Pues si cuelgo me la llamada Por Dios No me lo puedo creer Mira, ahora ya que Maruja Cuelgo usted el teléfono Cuelgo usted el teléfono, Maruja Porque es que todavía Estaba discutiendo ella Con el teléfono en su casa Esto es increíble Maruja A ver Usted Maruja Martínez Ferri Es la misma Con la que yo hablaba Por teléfono Que la que usted Escuchaba hablar en televisión El problema viene aquí Usted juega En directo Por el teléfono Y por culpa del satélite Hay un retraso En la emisión De unos 20 segundos Me parece En su caso Entonces Si usted me dice La UE Que encima ni existe Usted escuchará La UE 20 segundos Por su televisor Si es la misma persona Yo sé que A nadie nos gusta Escuchar nuestra voz Y decimos que no es nuestra Pero sí es nuestra Y era la suya, Maruja Siento Mil perdón Por haberle colgado Lo siento Pero es que tenemos Que continuar el programa Espero que lo haya entendido Maruja Y que la próxima vez Juegue usted por el teléfono Y le quite el volumen A la tele Lo siento Un besazo Y Y